Hola que tal Héctor, gracias por su compra Aquí está el equipo que hizo favor de adquirir Es un BlackBerry Torch Modelo 9800 Está desbloqueado o libre Voy a pasar a enseñarlo Así luce el equipo Todavía traebles protectores Aquí traeble protector Aquí abajo también El TrackBall también traeble protector Aquí arribita traeble protector también Y esta tapa también traeble protector Aquí se ve La tapa es nueva La acabé de sacar de su empaque Es nuevecita Entonces está muy bonito el equipo Y me gustaría Antes de seguir enseñándole Ponerle su pila Y un chip AT&T Ya que el equipo está desbloqueado O liberado Pues debería de funcionar correctamente Con este chip AT&T ¿Sale? Vamos a ponerle su pila Ahí está Vamos a ponerle su tapita Ok, ahí quedó Voy a empezar a cargar solo Ahí está Entonces lo pongo por acá Y continuamos Ok, dentro de la caja Pues sus manos libres Un cable USB Es nuevo Es original Blackberry Cargador Nuevo Original Blackberry también Aquí se puede ver Y le voy a estar enviando un chip 4.5G De Telcel Con un número Lada de mi localidad Hay que ponerle 50 de saldo Si es que gusta usarlo La publicación Manda que lleva una funda rígida Carcel Es esta ¿Sí? Pero como Usted ya hizo favor De adquirir Productos Míos Le voy a estar mandando Otro regalito Que si le va a gustar Rápidamente Lo voy a enseñar acá ¡Fuu! Está hecho en Turquía Nada más eso Le puedo decir Ahí lo checa Cuando lo reciba Ok Voy a cerrar aquí Vamos a poner aquí El equipito Está muy buena la compra De estos equipos Ya se puede decir Casi el último Que me queda De este Ya me quedaba Este y otro Y ya Se acabaron ¿Sí? Muy buenos Es el Blackberry Torch 98.00 Aún tengo En color blanco Y También tengo En color rojo Para quien guste Sale Ya dice 3G Tiene señal AT&T Entonces voy a hacer Una llamada La famosa llamada De prueba Y ver que El equipo Funcione bien ¿Vale? Ahí está Vamos a contestar acá Pongo altavoz Bueno 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 Así pongo Altavoz Aquí Bueno 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 Ok Voy a colgar Muy bien Funcionó Correctamente Ya nos vamos a checar Que el Touch Funcione bien Ahí está Funcionando bien Y que el Trackball También funcione bien Gestionar conexiones Ahí tenemos Red Mobile Wi-Fi Bluetooth Y se configura abajo Ok Ahí queda Procedemos a apagarlo Aquí lo vamos a apagar Y esa era la prueba De funcionamiento De este equipo Torch 9800 Muchas gracias Por la compra Bien